Me están pasando cosas buenas y sin duda la mejor de ellas es No tengas miedo, que además es una canción que tiene un mensaje que ha llegado a muchísimas personas. Yo creo que cuando algo se convierte en un éxito viral al menos es por algo y creo que esta canción ha llegado en un momento en el que yo necesitaba esa canción y creo que mucha gente también la necesitaba y lo más importante, mucha gente ha visto como yo la necesitaba y ha sido su manera de brindarme el apoyo. Y por eso os garantizo que voy a hacer el temazo del siglo, que la canción amateur que habíamos escuchado de Miñico de No tengas miedo era lo más, sí, para haber sido como fue hace 15 años en un estudio amateur, sí, pero es que ahora nos hemos puesto en manos de profesionales y vais a flipar, solo digo eso. ¡Gracias!